¡Prometes a amar! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Vamos a darnos un chapuzón! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Hola, mira ese castillo! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Esto es vida! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Dipa-ta-ta! ¡Saltes, familia! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Apañarse! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! ¡Helado! Un cucurucho de chocolate negro. ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing!